Ayer anoche nos avisaron que anticipó la visita a la gobernadora que iba a estar prevista para el 18 de agosto, para la inauguración de la escuela SB9 para este miércoles, para mañana. Así que estamos trabajando contra reloj, primero para organizar la visita, que la gobernadora se sienta cómoda, que podamos mostrarle la magnífica obra que se hizo en la SB9, que ya está en etapa de final de obra, pero claro, una cosa es, bueno, está para el 18 y otra cosa que está para mañana. Así que ahí el arquitecto estaba un poco desesperado, pero le dije tomátelo con calma porque la obra está hermosa, así que estamos organizando el tema de la organización del evento y también tengo entendido que la gobernadora mañana va a entregar 45 escrituras de un paquete que se va a completar alrededor de fin de mes con una cantidad más importante de escrituras para entregar y otras para firmar por parte de la escribanía general de gobierno. Así que es una buena noticia, siempre que venga la gobernadora es bueno, esperemos que traiga algún regalito, siempre somos muy... Nosotros le daremos algún presente y espero que ella traiga algún regalo también. Quizás si se da la oportunidad me gustaría acompañarla a la gobernadora al hospital, que vea la obra que se inauguró los otros días de la unidad coronaria, que vea lo que tenemos en nuestro hospital y sería muy bueno si nos pueden dar una mano para que nuestro hospital se transforme, que es lo que más o menos se percibe en la comunidad, en la reunión con intendentes que tuvimos el otro día, en un centro regional, municipal pero regional, con apertura, siempre con el apoyo de la provincia para tratar de que todos los bonaerenses puedan tener una buena asistencia médica y que cada uno colabore desde lo que tiene para que eso sea posible. Así que si es posible la llevaremos a la gobernadora al hospital para recorrer las instalaciones, sobre todo la unidad coronaria, y las escrituras, la entrega de la SB9, y veremos si posponemos o no la inauguración de los dormis del polideportivo, porque ya es demasiada inauguración. Entonces, para no saturar a la gente y no saturarnos nosotros, vamos a ver si la inauguración de los dormis, que está prevista para mañana a la tarde, la posponemos unos días o si también lo hacemos en el combo, no va a estar María Eugenia porque no se puede quedar seguramente tanto tiempo.